Bueno, la verdad que estamos preparando un show realmente como de película, podríamos decir, porque, bueno, gracias a todo también al apoyo, yo decía antes que van a poder ver, pudimos hacer una producción como teníamos ganas, porque desde febrero que nos estamos actuando, entonces la manera de dar y de juntar toda esa energía y lo que somos realmente, para que nos formamos, de darle lo mejor para nuestro público. Entonces, obviamente que armamos un equipo maravilloso de gente, mando la dirección de Marcel Sombo, que es mi compañera de vida, que, bueno, él desde las imágenes, desde la parte cinematográfica, con un equipo hermoso de camarógrafos, mis amigos actores como Chirola Fernández, o Santa María, una bailarina que es oriunda acá de Santa Ana, Lorena Franco, los músicos, mis amigos músicos que hace tanto tiempo me acompañan, valorizar todo eso, ¿no? El arte es eso, todo, es el sonidista, es el asistente técnico, todo, hasta a las que nos traen nada, todo eso es arte. Entonces, por eso también hicimos de una manera para que sea libre y gratuita, pero también con una gorra virtual, que es un mercado de pago, donde, bueno, la gente, los que quieran aportar, ese aporte es muy importante, porque es para también pagar a todos los que están también trabajando, y es un aporte que nosotros vamos a seguir, obviamente, pero no es solo para mí, sino para todo el equipo. Nosotros pudimos montar, gracias a los oficiantes, pudimos montar el show como nosotros deseábamos. Y entonces no se van a arrepentir, realmente, la verdad que estamos súper, súper agradecidos por todo el apoyo, pero será bienvenido también desde el público que pueda aportar para seguir pagando a toda la gente que están trabajando en este momento, incluido hasta el diseñador gráfico, ¿no? Y bueno, tiene esa magia, ¿no? Por ahí la gente preguntaba que vieron al bombero, pero bueno, el bombero se enteró de que vamos a invadirle ahí un poquitito su campo. Y mucho trabajo, destaco esto, ¿no? Muchos trabajadores que están detrás y que por ahí no se los ve, ¿no? Por eso vos también es muy importante poder destacar, porque se hace mucho detrás de escena para preparar un gran recital, un gran producto que ustedes puedan disfrutar de sus casas también, y por eso todos aquellos que tengan la posibilidad de colaborar con los artistas, con los músicos, ahora en esta ocasión charlando con Gisela Méndez Ribeiro, háganlo, sí, es una contribución mínima, pero que seguramente ayuda y mucho a este sector de trabajadores que viene siendo azotado por la pandemia desde el principio, porque su trabajo por ahí de pronto se vio resentido, los eventos, los recitales a los que estaban acostumbrados, no se pudo realizar más y seguramente no se va a poder realizar en mucho tiempo. Gisela, vimos también, que es lo que venimos disfrutando en diferentes pausas de nuestras programaciones, a muchos artistas, no solamente locales y correntinos, sino también de otras provincias, que se fueron sumando, invitando a la gente a este evento virtual que se va a realizar el domingo próximo, y lo que se demuestra también a través de eso es la unión, ¿no?, que hay entre muchos músicos, que eso está muy bueno también. Sí, la verdad que yo no esperé también, si bien a algunos los invité, les dije, bueno, les gustaría, pero no pensé después que como que se fueron contagiando y me empezaron a mandar esos videos, ¿no? Bueno, estoy muy contenta, ¿no?, en especial de los referentes a quienes nosotros muchísimo seguimos sus pasos, ¿no?, los pasos de Teresa, por ejemplo, de Teresa Parodi, Antonio Tallagorró, un amigo ya, él ya nos vino a visitar acá en Santa Ana, que para nosotros es, bueno, es mi padrino prácticamente de mi segundo disco, él es el que me eligió el título, Voz de Frontera, el que presentó mi disco, tener ese cariño, ese apoyo es hermoso más en estos tiempos, ¿no?, difícil de que nos tienen en cuenta, bueno, Ariel Valle, Los Aloncitos, obviamente que acá estamos súper solidarios entre todos los colegas, sabemos, somos muy conscientes, mi última actuación fue ahí desde Ernesto Montiel, y después ya, bueno, todo lo que teníamos programado, agendado, obviamente que no lo pudimos concretar más, y bueno, todos estamos en la misma, en la misma realmente, y bueno, nosotros queremos crear, y bueno, juntamos tantas fuerzas desde marzo, de esas ganas, al principio nos barró todo el bajón, obviamente seguimos un poco bajoneados, pero le pusimos todo el combustible a esta producción, porque queremos mostrar cada uno lo que llevamos, que es nuestra misión, sobre todo, ¿no?, y por eso, así que, me encantaría que todos se presten, que pueda producción netamente regional, sobre todo, el NEA está sonando, el NEA se está mostrando, en nuestras regiones se está mostrando, con nuestra tonada, con nuestra música, nuestra gente, nuestros actores, nuestros bailarines, y bueno, eso nos dio la libertad de concretarlo bajo el protocolo para músicos, que salió hace poco, desde Cultura de la Nación, para poder hacer un show virtual sin público, para que la gente pueda ver desde su casa, de nosotros tomar todos los recados, de tener una torre de desinfección, de poder también hacerlo, si bien el permiso es para poder también hacerlo en lugares cerrados, pero nosotros optamos de hacer un lugar súper abierto para tomar muchos malos recaudos, de cuidarnos, de avisarle a los vecinos, de pedir permiso desde la comisaría, que es tremendamente, es un papelerío enorme, junto con la municipalidad, junto con cuidar, que teníamos que bajar desde Nación, la verdad que nos cuidamos mucho para poder hacerlo, y de cuidar al otro, sobre todo. Gisela, nos contabas que desde marzo que tenías ganas de hacer esto, este show, y qué sentís ahora, que ya falta un día, me imagino que ya ultimando los detalles, preparando todo, porque ya quedan 24 horas nada más. ¡Ay! Estamos ahí, sí. Nosotros ahora le estamos metiendo prensa con los chicos, eso es lo que estamos haciendo, porque los chicos también, los músicos están así embalados, ahora vamos a ir a tocar en vivo, lo pueden ver ahí también desde Radio Sudamericano, a partir de la una y media, vamos a estar en vivo con Luis Moglín, así que nos vamos a ir con la banda a tocar, estamos realmente muy al aspecto de toda nuestra familia, nuestros amigos, desde afuera, viste que hay muchos libreños que están en pantalla y todo, por ejemplo, libreños como la familia Garra Moro, la familia Samaniego, bueno, que mandaron también videos, saludando, por eso también puse la banderita de España, porque hay gente que, hay muchos argentinos que están viviendo y gente muy conocida que tengo, hacerlo temprano, cosas que todos puedan ver, nuestros hermanos del Paraguay, nuestros hermanos del Brasil, bueno, menos Japón, hice muchos amigos también en Japón, pero bueno, se van a tener que levantar las 5 de la mañana. Pero, ya que es a través, bueno, de las redes sociales, ¿no?, que tienen alcance en todo el mundo, así que seguramente mucha gente de diferentes lugares se va a poder sumar y eso está muy bueno también. No, y sabemos que hay argentinos también en todas partes del mundo, así que van a poder sumarse. Exacto. Ojalá, ojalá se pueda. Sí, mucho ensayo también, ¿no?, Gisela, en estos días. Sí, tuvimos ensayos y sobre todo buscamos también herramientas, es como la palabra esa, nos reinventamos, para no tan seguido justamente exponernos, armamos todo vía virtual. Marcel, por ejemplo, ya tiene una manera de trabajar como guionista, entonces, bueno, nos hizo bien un croquis bien detallado, la entrada, la salida, hicimos todo eso, armamos todo. Y, bueno, se van a dar cuenta también, por algo se llama también un show virtual, que lo van a ver, porque fuimos grabando también un montón de cosas ya antes. Entonces, para que no haya fallas, si bien nosotros estamos acá en Santa Ana, tenemos el auspicio del internet, acá es Santa Ana, que tenemos una fibra óptica, pero no es la velocidad que tiene, que tiene una ciudad grande, ¿no? Pero, bueno, la idea es que no puede ser el único. Entonces, por eso queríamos también quedarnos, de alguna manera, tranquilos, de mostrarles un producto regional, pensado, con gente que realmente tiene muchas ganas de trabajar, de poder darle laburo, sobre todo, a un equipo maravilloso, que vale la pena para poder seguir creando, sobre todo.